Eh, Unal, voy por un café. Yo te acompaño, Coray. Su familia se fue. Su prima está aquí solo para no dejarme sola con su esposo. Y usted sigue aquí, Capitán. De verdad admiro su gran amor. También estás aquí. Tengo que admirar también tu amor. Yo estoy aquí por mi amigo Emir. El chico con el que crecí. Pero ambos estamos igual. Ambos sufrimos por su matrimonio. Te equivocas. Yo no sufro por su matrimonio. Por favor, Capitán. No me va a decir que no le dolió el matrimonio de Feriha y Emir. No te lo voy a decir. Está igual. Ni más ni menos. Yo vi cuando ese hombre te secuestraba, Feriha. Lo vi todo y no dije nada. Solo observé. Emir. ¿Qué? 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 ¡Emir! Feriha. ¿Dónde está Emir? Toma mi brazo. Feriha. ¿Dónde está? Emir está bien. No te preocupes. Señora, no debería estar levantada. Emir, ¿dónde está? Por favor, entienda. Por favor, necesito verlo. Señora. Feriha, primero tengo que decirte algo. Feriha. Finalmente conseguiste lo que tanto buscabas, Feriha. Déjeme pasar. Y dime, ¿qué más le pasará a mi hijo por tu causa? Con tus mentiras. Hiciste que tu amiga tratara de asesinar a mi hijo. ¿Qué más soportará a Emir? ¿Qué otra cosa le espera? Ahora está postrado en esa cama. Déjeme pasar, por favor. No confíes tanto en tu suerte, Feriha. Entiende. Tu matrimonio no significa nada para nosotros. Voy a ver a Emir. Ahora. ¡Emir! Sí, dime, madre. ¿Te das cuenta? Nosotros aquí. Y ella está adentro con nuestro hijo. Creí que había acabado. Está bien, esto es el comienzo. Así es. Todo está comenzando. Ellos saben de nuestro matrimonio. No hay nadie aquí más que Gulsum. No puedo arrepentirme de nada. Pero me siento triste. Lamento que no se enteraran como ya lo habíamos planeado. Pero estoy contento de que ya todos sepan la verdad. Su doctor no tarda. ¿Regresamos a su habitación, señora? No lo olvides. Este es un nuevo comienzo. No. Gracias. Yo lo hago Estaba tan asustada, Feriha Fui injusta contigo Me siento mal Discúlpame Eso ya no importa Olvídalo Feriha, dime algo Míralo, lamento Tú eres como mi hermana Olvídalo ya No me contaste nada Quería hablar con mi papá Antes que nadie Esperaba el momento correcto Pero otra vez todo lo arruiné Se enteró por alguien más, ¿no es así? Feriha, ahora Tu padre no solo sabe que te casaste Sino tus mentiras No puedo hacer otra cosa Que agradecer que estés vivo, hijo Ya no puedo hacer nada Tú... Cometiste un grave error Y no me dejaste hacer nada Nada Emir, ¿me estás oyendo? Madre, entiendo tu sorpresa Pero escúchame y trata de entender Tú... Tú... A mí... Ya me dijiste todo Con tu unión No sabes... Lo que te has hecho y nos has hecho Creo que... ¿Qué quieres ignorar todo el dolor que siento? Mira, sé que te duele enterarte De verdad lo siento Pero no me dejaron ninguna otra opción Ustedes no entienden de razones ¿Qué más podía hacer? Fue ella La que no tuvo otra opción Que casarse contigo en secreto Madre, no me siento bien para discutir Y tú no me escuchas Ni voy a escucharte No voy a escucharte, Emir No quiero escuchar ¿Cómo te dejaste engañar por esa mujer? Ni cómo fue que arruinaste tu vida Madre, ya nos dijimos demasiado, ¿no crees? No deberíamos lastimarnos más Nos casamos Y ustedes tienen que respetarla ¿Respeto? Tú eres la persona que faltó a nuestro linaje Darle nuestro apellido A una mentirosa A una chica cualquiera Por favor, no quiero contestarte, papá ¡Eres una ladrona! ¡Suficiente! Te aseguro que nunca serás una cerrafoglu de verdad Yo me encargaré de quitarte el apellido Que ganaste con mentiras Emir está a salvo y parece que eso no les importa Está mal, Kansu Sabía que tenía una obsesión con él Pero no al grado de querer asesinarlos ¿De qué estás hablando? A mí nunca se me hizo una persona de confianza Pero hacer lo que hizo no lo puedo creer Ella recibirá su castigo Pero me pregunto qué hará mi familia Yo tengo mucho miedo de la reacción de Mehmet ¿Por qué haría algo así? ¿O es que acaso Mehmet no se puso contento y aprobó tu matrimonio? Ande es suficiente, este no es el momento Yo creo que sí lo es Tú Te casaste para salvar tu honor, Gulzun Eso significa el matrimonio, ¿no? Perihá hizo lo mismo Ella también salvó su honor ¿Qué más quiere tu familia? Ande es suficiente Ande, ya basta Bien No quise ofenderla En fin ¿Qué piensan hacer? ¿Regresar al apartamento? No Quiero ofrecerles mi casa Genial El cuarteto maravilla Ande, no empieces, por favor Emir Que te mejores, Ferihá Y tengo que felicitarte Gracias Está bien, nos vamos todos No Vamos a casa ¡Gracias! 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 ¡Gracias!